¡Hola! Bienvenidos al tercer episodio de Ruta Ilustrada. Yo soy Sara Cancino, tu host, soy ilustradora y me puedes encontrar como Sara Ilustra en todas las redes sociales. Ya estamos en el tercer episodio y en este hablaremos del síndrome del impostor. Y pues empecemos por definirlo. Este síndrome es una sensación de inseguridad y dudas sobre tus propias habilidades, a pesar de los logros que hayas tenido. Yo no me he salvado de sentir eso, al igual que muchos que se dedican a algo creativo. Es muy común sentirte de esa manera o sentir que no has logrado nada según tus pensamientos intrusivos. Y bueno, pues te preguntarás cómo le puedo hacer para que no sentirme de esa manera. Y la verdad, lo primero es que tú mismo reconozcas tus logros. Hablarlo con amigos o familia también puede ayudarte a que te des cuenta que lo que has hecho sí tiene reconocimiento y un valor. Y si estás pasando por pensamientos intrusivos, trata de cambiarlos por afirmaciones positivas. A mí me ha pasado mucho el quererme comparar con alguien que lleva más experiencia que yo en la ilustración. Pero pauso un poco y me pongo a reflexionar. A ver, Sara, esa persona lleva más tiempo y tiene más experiencia. Todos van a su ritmo y lo que tú has hecho también cuenta y vale. Entonces, sí pónganse en esa posición, pónganse a reflexionar de lo que ustedes han hecho o lo que han logrado. Pues se van a dar cuenta que sí tienen camino recorrido en el ámbito o en el área que ustedes escojan, ¿verdad? Pero obviamente nada más tiene que ser en una ilustración o algo creativo. Algo que hace poco vi o escuché es que te pongas metas realistas a corto plazo. No esperar el milagro de la noche a la mañana tampoco porque debo admitir que a mí me ha pasado mucho el querer ver resultados de un día para otro. Y eso no se puede. Lleva tiempo y esfuerzo tener un resultado alcanzable. Entonces, si lo que tú quieres es mejorar tu estilo, practica diario media o una hora. No te eches de que tres horas tampoco. Eso es como un burnout también. No hay que pasarnos. Échate media hora o una hora para que no te canses. Y así poco a poco verás tu progreso y las mejoras en tus trazos, en tu estilo, en las técnicas que quieras explorar para que también puedas ver un resultado en corto plazo. Y no te des ese síndrome del impostor. Que a medio mundo le da por sentirse inseguro de las habilidades que tiene y lo que ha logrado. Entonces, yo creo que la mejor manera de combatirlo es platicarlo. Hablarlo con gente a la que le tengas la confianza de decirle y que te pueda dar un buen consejo. Y más que nada, practicar todo el tiempo si estás en el ámbito de la ilustración, el diseño, el arte. Ver inspiración, no nada más en Pinterest. Hay mil maneras de poderte inspirar, ya sea yendo a parques, paseándote por tu ciudad, a museos. No sé, en cualquier lugar puedes encontrar inspiración. Behance también, o sea, hay muchos trabajos que te pueden inspirar. Obviamente no hay que copiarlos porque es un sitio que aloja portafolios de otros artistas, diseñadores, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, o sea, salte tantito de tu casa, de tu zona de confort. Vete a una cafetería, a algún mall para poderte darte un respiro. Y eso también te va a ayudar a inspirarte para crear lo que tú quieras crear, arte, diseño, etc. También algo que se me ha pasado un poquito mencionar es que yo creo que el síndrome del impostor está muy ligado a lo que tú pienses del fracaso. Como por ejemplo, para evitar el fracaso, quieres hacer más cosas, tratar de, entre comillas, mejorar esta situación. Pero a la vez te estás saboteando porque piensas que no estás haciendo lo suficiente. Mucho que por más cursos que tomes, por más preparado que estés, piensas que no puedes dar lo suficiente para tener el éxito que tú quieres o lo que tú quieres lograr. Pues es un círculo vicioso, ¿no? También el síndrome del impostor. Querer hacer muchas cosas, estancarte porque piensas que no estás logrando lo que quieres y volver a caer. Hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y es muy fácil decirlo, obviamente, pero porque a mí también me ha pasado entrar en un círculo vicioso del que quiero hacer muchas cosas, me estanco y siento que no estoy haciendo nada y se vuelve a repetir todo ese ciclo en muchas ocasiones. Como dije desde un principio, yo creo que también el ponerte a metas a corto plazo te puede ayudar a que eso ya no te vuelva a suceder. Te quiero volver a compartir algunas recomendaciones que te puedan ayudar a evitar o combatir el síndrome del impostor. La primera sería el reconocimiento y la aceptación de que te está pasando, que tienes estos sentimientos encontrados. También el hablar del problema, como dijimos anteriormente, con tus amigos o familia te puede ayudar a tener más confianza en ti y dejar esos pensamientos intrusivos. Establecer metas realistas, como dijimos, a corto plazo es la mejor opción para que puedas realizarlos y no te estanques y no sientas ese estrés por el querer hacer cosas y no lograrlas. También el buscar terapia o apoyo profesional es una muy buena opción, la cual yo quisiera también tomar en algún punto porque la he dejado un poco de lado. Lo último y lo más importante es celebrar los logros que vayas teniendo, sean muy pequeños o muy grandes, creo que eso es algo muy importante para que no te lleguen esos pensamientos intrusivos de que no estas logrando las cosas. Tal vez no lo estés logrando en este momento, pero lo vas a poder lograr un mes, dos meses, un año, o sea, para eso también sirven las metas a corto plazo. Yo lo que he hecho o hice en su momento cuando me estaba pasando este síndrome del impostor, que fue hace como unos tres años, cuando apenas estaba empezando la administración digital, fue el tomar un curso de algo totalmente diferente, creo que fue una escritura creativa o algo así, y eso me ayudó como a desahogarme en papel lo que estaba sintiendo. A su vez también pues empecé a practicar varios estilos, varias técnicas diferentes a las que yo estaba haciendo y ya al paso del tiempo pues me pude concentrar nada más en una técnica a la que ya me estaba acostumbrando mucho y ya tenía como mi firma, mi estilo. Se me fue pasando ese síndrome que sentía al inicio, el cual llegó a perjudicar porque no me dejaba avanzar en mi proceso de encontrar ese estilo de ilustración que yo quería alcanzar, ¿no? Para finalizar este tercer episodio, tú cuéntame en Instagram, mándame un DM o en comentarios si te ha pasado este síndrome del impostor, si lo has sentido en algún punto en tu vida, ya sea en la escuela, en algún trabajo, en tus proyectos personales, y qué has hecho para poderlo superar, o si sigues en el proceso de superarlo, o pues sí, compárteme tu experiencia. Gracias por escuchar este episodio, yo soy Sara Cancino y esto fue Ruta Ilustrada.